Llantas Económicas, con los mejores precios del país, con unidad móvil y servicio a domicilio, presenta La tercera marca y fresca, solo el mercado de carne holandesa Seguimos creciendo para ti, ahora en la colonia Benito Juárez, una cerca de ti, presenta Bienvenidos al programa de los balnearios y parques acuáticos Jaboncito y agua, con Len, el cantante de los niños Ponte atento, porque dentro de nuestros comerciales conocerás el mejor para ti tu familia Con los mejores precios y áreas recreativas Jaboncito y agua, el programa más limpio y fresco de la televisión Los invitamos a probar nuestras ricas micheladas en camaronadas, aquí en Puerto de Mazatlán Mariscos Cremerías Baragán, donde más barato le dan, te esperan sus tres sucursales Felipe Ángeles, Huertas y Santa Margarita, presenta Puerto de Mazatlán Mariscos, somos los mismos que estábamos a una cuadra del mercado del mar en Zapopan A espaldas del Banamex, llámanos, 1981-2648, presenta Abuelito, abuelito, le quiero decir algo Tía, tía, le quiero decir algo ¿Qué quieres? Hermano, hermano, te quiero decir algo Tío Leandro, tío Leandro, le quiero decir algo ¿Qué pasó? Oh Maestra, maestra Te quiero decir algo Mande Y aquí suena la que, la que, señor locutor Me complace con una canción ¿Con cuál? Con Placido Y para que no se les vaya a olvidar el título de la canción Ey, ey, todavía no se termina, eh Puerto de Mazatlán Mariscos te regala tu bebida, tostada y postre en la compra de tu platillo Presentó Cremerías Baragán, donde más barato le dan, tiene para ti los deliciosos productos Estefanía Jamón rojo 100% de pierna, chuleta, tocino y queso de mesa Presentó Y continuamos en el parque ecuático ¿Cómo se le están pensando? ¡Ea! Un saludo para toda la gente que nos ve en toda la República Mexicana Desde Canal 4, tu canal Y estamos en el parque ecuático Agua Blanca Y vámonos a nuestra revista comercial ¡Ea! Jimmys Autocar Tu mejor opción para tu automóvil Instalación de audio, video, alarma, polarizado, tapicería Cajones personalizados, entre otros Venta, compra y reparación Trabajos garantizados Nos ajustamos a tu presupuesto Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 8 de la tarde Atención personalizada de Jimmys Somos tu mejor opción para tu automóvil Jimmys Autocar 7 años a tu servicio Pinturas Germán En igualación no tenemos comparación Pinturas Germán En igualación no tenemos comparación Extenso surtido de pinturas automotrices, industriales y arquitectónicas Amplia gama en pinturas Igualado por computadora Vinílicas y esmaltes Así como toda clase de abrasivos y complementos para el pintor Contamos con asesoría técnica especializada Además amplio surtido en pulimentos Pistolas, esponjas, borregas, brochas y mucho más No contamos con sucursales Pinturas Germán Molina y Tortillería La Reina de la Paz Te ofrece la más deliciosa masa y tortilla de maíz en diferentes tamaños Con maíz 100% certificado y de la mejor calidad Atención taqueros, restauranteros y gente del ramo de la industria alimenticia Contamos con el mejor precio para ustedes Además contamos con totopos, salsas, guisados, nopales, chines en aceite Frijoles, chicharrones de cerdo y mucho más En Molina y Tortillería La Reina de la Paz Tejuinos Carlos Te ofrece tejuino, tepache de piña, nieve de limón y deliciosos diablitos Con los precios más accesibles en diferentes tamaños Te esperamos de 8 a 5 de la tarde Domingos y jueves, Tianguis de Tonalá Sábados en Atequiza y en San José del Castillo Viernes, reaccionamiento Los Agaves Atendemos todo tipo de eventos Excelente servicio, higiene y calidad Tejuinos Carlos Celebrando nuestro 30 aniversario Tortas Ahogadas Sergio Te ofrece las mejores tortas de buche, carne, lengua, riñón Tacos dorados de papa y frijol con carne Acompañado de las más ricas bebidas refrescantes Atendemos banquetes y eventos Atención personal de Sergio y familia Ven y disfruta de nuestras cómodas y amplias instalaciones Y de nuestro tradicional y popular puesto Recuerda, te esperamos en las mejores tortas Tortas Ahogadas Sergio Festejando nuestro 24 aniversario Puerto Mazatlán Mariscos Ven y disfruta de tus mejores mariscos Filete marinero, agua chile, montajete caliente, cielo, mar y tierra Filete relleno de mariscos con salsa de champiñón Camarón zarandeado Mariscoco helado relleno de mariscos Piña rellena de mariscos Y nuestro único chicharrón de pescado mejor que el de Santa María del Oro Salmón al chile y salsa Acompañado de nuestras ricas casuelitas Micheladas, bebidas y refrescos Ambiente 100% familiar Con mariach en vivo Puerto Mazatlán Mariscos Los esperamos en el Parque Acuático ¡Aguablanca! Valerio Parque Acuático Agua Blanca El más grande de la zona metropolitana Ven y disfruta de nuestras cómodas instalaciones Albercas y toboganes Contamos con restaurante Tiendita Áreas techadas Además, ven y festeja tu evento En nuestro salón para hasta 800 personas Y capilla privada Te esperamos a tan solo 15 minutos de Guadalajara Valerio Parque Acuático Agua Blanca Emplacamos gestoría vehicular Enfrente de la Glorieta de la Mona Alfarera Te ofrecemos Placas en diferentes estados Permisos para circular Cambios de propietario Validaciones Descuentos Certificaciones Bajas Tramitamos en Morelos Aguascalientes Estado de México Ciudad de México Y Jalisco Reposiciones de pedimentos Y más Visítanos en nuestra matriz Avenida Rionil 8159 Y en nuestras sucursales Emplacamos gestoría vehicular Cremerías Baragán Donde más barato les dan Celebró el primer aniversario De su sucursal Santa Margarita Con un mundo de descuentos Y regalos para ti Agradeciendo tu preferencia Visítanos en nuestra matriz Zona Mercado Felipe Ángeles Y en nuestra sucursal En Las Huertas Seguimos creciendo Porque nosotros competimos Con precio y calidad Cremerías Baragán Donde más barato les dan Llantas económicas Calidad al menos Mejor precio Somos los número uno En rines y llantas De alta calidad Contamos con una gran variedad De las mejores marcas Facilidades de pagos Con tarjetas participantes Te mejoramos cualquier precio Mayoreo y menudeo Llámanos Presupuestos sin compromiso 36187109 Llantas económicas Mercado de carne holandesa Con la carne más rica y fresca Disfruta de la deliciosa Carne de cordero En sus diferentes presentaciones Salchicha, chistorra, chorizo Empanizado y hamburguesa de res Toda esta gran variedad De carnes Y mucho más Visítanos en nuestras Renovadas instalaciones Santa Margarita Arenales Tapatíos Oblato Santa Fe Y en nuestra nueva sucursal Auditorio en Zapotlá Mercado de carne holandesa Con la carne más rica y fresca Una cerca de ti Bar Cocinas La mejor opción a nivel nacional Para la fabricación de su cocina Todo lo que usted necesita Herrajes, cubiertas, equipos, madera Somos un equipo dedicado A la satisfacción de nuestros clientes Pensando en sus necesidades Contamos con todo lo que su cocina requiere Para su total funcionamiento Además de nuestro extenso surtido En línea blanca Ofreciéndole una línea completa De sanitarios y accesorios Visítenos y compruébelos Bar Cocinas Todo lo que necesita para su cocina Dile adiós a los mosquitos En especial al dengue y al chikungunga Con pabellón mosquitero Gladys De venta calle 13 Mercado de abastos Con el negro ¡Ay! El zika Sí, el zika Protégete de este peligroso mosquito Como también del dengue Y del chikungunga Olvídate de los molestos Y peligrosos mosquitos Con pabellón mosquitero Gladys El producto más novedoso Del mercado Decora tu recámara Y protégete del mosquito del zika Tú que estás embarazada No arriesgues tu vida Ni la de tu bebé Pabellón mosquitero Gladys Encuéntralo en nuestros diferentes colores Y tamaños En la calle 13 Mercado de abastos Con el negro Recuerda El producto más novedoso Del mercado Pabellón mosquitero Gladys El gran orgullo De ser de Mazatlán Y seguimos en el parque acuático Agua Blanca Me la estoy pasando súper Yo ya me quiero meter Porque no De qué calor No estás en tu casa Aguantando el calor Viste para acá La mejor diversión Los mejores precios Todos los tenemos aquí Te estamos esperando Vámonos a más diversión Automotriz Alcalá Los líderes en mecánica en general Transmisiones automáticas Electrónicas Frenos Reparación de motores Fallas electrónicas En full inyección Afinaciones Suspunciones y más Presenta Valerio Parque Acuático Agua Blanca Te espera estas vacaciones Con su impresionante Acuarexel de 100 metros Y 4 carriles Presenta Hay que ir A mercado De carne holandesa Hay que ir Hay que ir A mercado De carne holandesa De carne holandesa Molina 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 Borrego Borrego Chistorra Espalda Espalda Chivo Lengua Y mucho más Hay que ir Hay que ir A mercado De carne holandesa Hay que ir 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 A mercado De carne holandesa Hay que ir, hay que ir a mercado de carne holandesa Con la carne más rica y fresca En calidad y precioso somos tu mejor opción Valerio Parque Acuático Agua Blanca Ven a disfrutar el parque acuático más grande de la zona metropolitana A tan solo 15 minutos de Guadalajara presentó Automotriz Alcalá, los líderes de mecánica en general presentó Mami que fue primero, la gallina o el huevo Papi que fue primero, la gallina o el huevo Esos niños, solo los sabe el negro Esos niños, solo los sabe el negro Parque Acuático Agua Blanca con sus cómodas instalaciones Balón de eventos, capilla, toboganes y acuarexe Y ahora estrenando su lienzo Charro Pepe Arana Te invita a visitarnos y a disfrutar todos los días esta temporada primavera-verano ¡Ay, te pache! El Jamir Refaccionarias, servicios del tío Refacciones y portadas y del país El más exenso surtido en herrajes para frenos Variedad de aceites sintéticos Bujías para cualquier modelo de automóvil Y más, presenta Parque Acuático Los Belenes Te espera esta primavera y verano con tu familia a darte un chapuzón Disfruta de nuestras albercas, toboganes, juegos infantiles, acuáticos, áreas verdes Sin salir de la ciudad Ya que nos encontramos a unos cuantos metros de Pusea Ven y celebra tus eventos en nuestro amplio salón Y pégale el balón en nuestro Fútbol 7 Precios económicos 60 pesos niños, 90 adultos No gastes en gasolina Y ahorra viniendo a disfrutar con tu familia a tu Parque Acuático Los Belenes Tractopartes del Norte y Turbo Cargadores Te ofrece Servicio de reparación de turbos Mecánica en general Armado de todo tipo de camiones a tu gusto Compra y venta de refacciones nuevas y usadas Sigüeñales, cabezas, ejes delanteros Transmisiones, motores, inyectores mecánicos y electrónicos Y mucho más Contamos con servicio a domicilio Visita nuestras nuevas y amplias instalaciones Tractopartes del Norte y Turbo Cargadores ABG, estructuras y techos Especialistas en fabricación y montaje de estructuras metálicas E instalación de láminas para techos Hacemos casetas para cobros En autopistas, bodegas industriales Cubiertas para invernadero y todo tipo de construcción Rolamos lámina en medidas especiales a sus necesidades Presupuestos sin compromiso Trabajamos a toda la república ABG, estructuras y techos Tejuinos Carlos Te ofrece tejuino, tepache de piña, nieve de limón y deliciosos diablitos Con los precios más accesibles en diferentes tamaños Te esperamos de 8 a 5 de la tarde Domingos y jueves, tianguis de Tonalá Sábados en Atequiza y en San José del Castillo Viernes, racionamiento Los Agaves Atendemos todo tipo de eventos Excelente servicio, higiene y calidad Tejuinos Carlos Celebrando nuestro 30 aniversario Balneario Los Alamitos Te esperamos con el ambiente más familiar En el balneario más natural Con 4 albercas Con un nacimiento de agua manantial Las cuales corren 100% natural Para el cuidado de tu salud Apleceres verdes Tienda, lonchería Y venta de bebidas refrescantes Te esperamos Niños 50 pesos Adultos 80 Diviértete sanamente con tu familia Y ponte en contacto con la naturaleza En tu balneario Los Alamitos Los esperamos en León Tapicerías Celebrando sus 40 años León Tapicerías Tapicería y fabricación de muebles Sobre diseño a su medida Telas de importación nacionales Contamos con decoración de interiores Presupuestos sin compromiso Llámanos 3827 4155 Trabajamos para todo el interior de México Gracias a nuestros clientes satisfechos Por brindarnos la confianza De entrar a sus hogares Festejamos nuestro 40 aniversario León Tapicerías Autopartes y accesorios Chuirefas Es lo que hay Extenso surtido en refacciones Como bandas, mangueras, lubricantes Partes para suspensión Filtros y todo por afinaciones Tornillería, bombas de agua, bomba de gasolina Filtro de aire, gasolina y aceite Baterías, rines y llantas Accesorios como cubrevolantes Desodorantes Limpiabrisas Y mucho más Venta e instalación de rines y llantas Cambio de aceite gratis Chuirefas Es lo que hay Transmisiones automáticas García Importador de partes nuevas Usadas para transmisiones automáticas Usado seminuevo Te ofrece Válvulas Control de válvulas Mecatrónico Cuerpo de válvula Soporte y planetarios De fire thunder Titan Bombas De las marcas Zorrogo BMW Yenda Chevrolet Nissan Maxima Entre otros Visítanos en avenida Circunvalación Oblatos 1152 Transmisiones automáticas García Cremerías Baragán Donde más barato le dan Tiene para ti un extenso surtido en lácteos Carnes frías Mermeladas Enlatados Y mucho más Además prueba nuestras deliciosas marcas Estefanía y Baragán Te esperamos en nuestras tres sucursales Matriz Felipe Ángeles Las Huertas Y Santa Margarita Porque nosotros competimos con precio y calidad Cremerías Baragán Donde más barato le dan Suspensiones y amordiguadores panchitos Ofreciéndole el mejor servicio y precio En amortiguadores y suspensiones Además cambio de balatas, bujes, horquillas, rótulas Cambio de llantas, alineación y balanceo Amortiguadores seminuevos Revisión de puntos de seguridad Rotulación de llantas Contamos con técnicos de primer nivel Y lo principal kilómetros de experiencia a su servicio Cómodas instalaciones y equipo de primera para su seguridad Y buen funcionamiento de su vehículo Suspensiones y amortiguadores panchitos 20 años no respaldan Puerto Mazatlán Mariscos Te ofrece los mejores mariscos seleccionados directamente desde Mazatlán Coctel, sopa de mariscos, caldo 7 mares Caldo de caguamanta, camarones arandeados, mariscojos Piña rellena de mariscos Osteones al gusto Tortas ahogadas de mariscos Y mucho más Aquí en Puerto Mazatlán Mariscos No vendemos Aquí regalamos tu tostada, tu bebida y tu postre Puerto Mazatlán Mariscos Distribuidor y comercializador al negro Una tradición en Guadalajara Te esperamos en la calle 13, mercado de abastos Con el producto que tú necesitas al mejor precio Huevo, marca la joya Alimento para mascotas, cereales, semillas, aceite y muchos productos más Recuerda, contamos con gran variedad en huevo De la mejor calidad al mejor precio Tenemos los mejores precios para la gente tapatía Te esperamos en distribuidora y comercializadora El Negro Una tradición en Guadalajara Llantas económicas Calidad al mejor precio Somos los número uno en rines y llantas de alta calidad Contamos con una gran variedad de las mejores marcas Facilidades de pagos con tarjetas participantes Te mejoramos cualquier precio Mayoreo y menudeo Llámanos Presupuestos sin compromiso 3618-7109 Llantas económicas Balneario lindo Tlacomulco Ya llegó la primavera y te invitamos a disfrutar esta temporada 2016 En nuestras albercas climatizadas Áreas verdes con asadores y juegos infantiles Cachas de fútbol, front tenis y voleibol Fuente de sodas con bebidas y cervezas bien frías Botanas, salvavidas, ropa de baño, loterías Contamos con salón de eventos y terraza para que hagas tus eventos inolvidables 100% familiar Contamos con seguridad y servicios médicos Ven esta primavera a festejar nuestro 15 aniversario 30 pesos chicos, 50 grandes Servicio de guardavidas Balneario lindo Tlacomulco Bar cocina con el más amplio surtido y el mejor precio para ti Te ofrece una extensa gama en madera Triplay, pino, caubilla, okume, tabla, entre otros Además, todo para tus puertas, bisagras, molduras, pegamentos, herrajes, cintillas, cubiertas y puertas para cocina Fabricamos tableros de melanina, blanca y de colores, NS, aglomerado y mucho más Somos mayoristas Tenemos todo para ti que eres fabricante Mandamos a toda la república Bar cocinas Automotriz Alcalá, mecánica en general Los especialistas en full injection Escaneo por computadora Motores, suspensiones, frenos, afinaciones de motor y caja Direcciones hidráulicas y asistidas electrónicamente Contamos con seguro para tu vehículo Personal altamente capacitado de las mejores escuelas Aceptamos tarjeta de crédito Presupuestos sin compromiso 22 años Preocupándonos por el buen servicio de tu auto Automotriz Alcalá Los líderes en mecánica en general Mercado de carne holandesa Con la carne más rica y fresca Disfruta de la deliciosa carne de cordero en sus diferentes presentaciones Salchicha, chistorra, chorizo, empanizado y hamburguesa de res Toda esa gran variedad de carnes y mucho más Visítanos en nuestras renovadas instalaciones Santa Margarita, Arenales Tapatíos, Oblato, Santa Fe Y en nuestra nueva sucursal Auditorio en Zapotlán Mercado de carne holandesa Con la carne más rica y fresca Una cerca de ti Dile adiós a los mosquitos En especial al dengue y al chikungunga Con pabellón mosquitero Gladys De venta calle 13 Mercado de Abastos con el negro ¡Ay! El zika, sí el zika Protégete de este peligroso mosquito Como también del dengue y del chikungunga Olvídate de los molestos y peligrosos mosquitos Con pabellón mosquitero Gladys El producto más novedoso del mercado Decora tu recámara y protégete del mosquito del zika Tú que estás embarazada No arriesgues tu vida ni la de tu bebé Pabellón mosquitero Gladys Encuéntralo en nuestros diferentes colores y tamaños En la calle 13 Mercado de Abastos con el negro Recuerda, el producto más novedoso del mercado Pabellón mosquitero Gladys Los esperamos en el parque acuático ¡Aguablanca! Valerio Parque Acuático Agua Blanca A tan solo 15 minutos de Guadalajara Tiene para ti las mejores albercas con juegos acuáticos Toboganes, chapoteaderos, grandes áreas verdes y asadores Contamos con amplio estacionamiento Estas vacaciones ven y súbete a nuestro impresionante ¡Aguaréctricos! Todo un mundo de diversión te espera en el parque acuático Agua Blanca Refaccionar y servicios altivos Refacciones importadas en el país Cambios de aceite, venta e instalación de acumuladores Checado de sistema eléctrico Y la mejor atención presentó Mariscos Puerto Mazatlán Aquí no vendemos, aquí regalamos En la compra de tu platillo, bebida, tostado y postre gratis Al mencionar que viste este volante en televisión Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Seguimos en el parque acuático Agua Blanca Inigrético Este nos terminó el programa del día de hoy Yo me la pasé genial Y nos estamos esperando aquí en el parque acuático Agua Blanca Con la mejor diversión ¡Nos vámosle! Nos vemos el próximo sábado 5 de la tarde ¡Vamos, vamos! Por Canal 4 No, 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 no ¡Ay, qué quiere visa! Distribuidora y comercializadora El Negro En la calle 13 Mercado de Abastos Con el mejor precio y troquetas El alimento más sano para tu mascota Una tradición en Guadalajara presenta Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mami, papi, mami Me voy a bañar Para no, para no, para no verme tan mal Jaboncito y agua Mis pies, mis pies, mis pies Voy a lavar Para que, para que, para que no vuelan más Mis rodillas y mis codos voy a tallar Para que, para que, para que no se vean más Jaboncito y agua Mis pompis, mis pompis, mis pompis Voy a lavar Para que, para que, para que no vuelan más Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mi pancha, mi pancha, mi pancha Voy a lavar Para que, para que, para que brille más Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mi cara, mi cara, mi cara Voy a tallar Para no, para no, para no verme tan mal Jaboncito y agua Distribuidora y comercializadora El Negro En la calle 13, Mercado de Abasto Con el huevo, marca la joya Al mejor precio Una tradición de Guadalajara presentó La carne más rica y fresca Solo al mercado de carne holandesa Seguimos creciendo para ti Visítanos en nuestras cinco sucursales Ahora en la colonia Benito Juárez Una cerca de ti presentó Llantas económicas Con los mejores precios del país Con unidad móvil Y servicio a domicilio presentó